bienvenidos chavales veo que estos tipos de vídeos les gustan así que por eso traigo otro en este caso vamos a ver si funciona este bugotruco de ser premium en el brocaven en este caso el vídeo es de una chica que nos dice lo siguiente a ver antes de ir a ver el vídeo yo la verdad que vi como tres vídeos de cómo ser premium ten a fe porque había comentarios que decían que realmente que funcionaba hoy como vieron en el título del vídeo les voy a enseñar primero se tienen que poner esta casa esta casa que está por el mundo como de color verdecito como de color verdecito como de color medio azulito medio verdecito este creo es este y es este vamos a ponernos Lo primero que es que me dice el monopatín Ponemos Agansamos Lo quitamos Y nos vamos al carrito Y después al carrito nos tenemos que ir aquí Lo tenemos que esperar Y vamos a rechazar Y ya nada más esperan media hora Y es todo lo que tienes que hacer para tener tu premio Ahora vamos a intentarlo nosotros Ella en su video nos dice que es esta casa Esperamos a que la casa nos cargue Ahora tenemos que seleccionar este color Esta es la esquina en donde tenemos que ponernos Elegimos el scooter Le damos al premium y en cancelar No funcionó Espere los 30 minutos que dicen Pero tampoco me funcionó Eso quiere decir que el trudez no funciona En si estos videos de como conseguirle premium Los veo como entretenimiento Porque seamos sinceros Para conseguir un game pass en Roblox Se necesita de Roblox No funcionó 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 Gracias por ver el video.